Hola, soy Paola Núñez, soy precandidata a consejera escolar de la lista Juntos por Salto, quien acompaña al precandidato a diputado nacional, Diego Santín. Estoy trabajando desde hace 24 años en el sistema educativo, y junto con el PRO y la coalición cívica, hemos conformado un gran equipo de trabajo, donde siempre hemos escuchado a cada uno de los ciudadanos de sus problemáticas que han presentado. Hola, soy Antonella Fabergiotti, soy profesora de Educación Física. Tanto en mi educación como en mi formación profesional, siempre en el sector público, desde la escuela hasta mi profesorado. Por eso hace años que vivo, veo y actualmente puedo transitar las dificultades que hemos estado teniendo y tenemos en nuestras instituciones educativas. El consejero es un vecino del pueblo que representa su sociedad. Como consejera escolar me comprometo a acompañar el Plan de Emergencia Educativa, que consiste en la mejora del equipamiento, infraestructura y la conectividad en cada una de las aulas de las escuelas. También insistiremos en la ordenanza presentada por el Bloque Juntos por el Cambio 298 barra de 2018, que era para la creación de la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo. Como ya hemos hablado en otra oportunidad, las cuestiones de infraestructura son un tema que nos interesa mucho y nos preocupa, ya que quienes estamos permanentemente en nuestra labor y sobre todo en los patios, conocemos el estado en el que muchas veces nos toca trabajar, las dificultades con las que tenemos que atravesar nuestro rol docente y sobre todo cuando están en mal estado o cuando no las tenemos directamente y tenemos que buscar espacios por fuera de las instituciones educativas. Así que por eso también vamos a hacer mucho hincapié en la mejora para poder tener clases y dar una educación de calidad, variada, pero sobre todo segura. En cuanto a lo deportivo, es un tema que para nosotros es de mucho peso, tanto por lo social, lo motivacional, lo formativo, la salud, todo lo que respecta a nuestro cuerpo y a nuestra relación con el otro. Estas son algunas de las propuestas que tenemos desde nuestro espacio y seguiremos acompañando a nuestros consejeros escolares. Seguiremos insistiendo en el cumplimiento de la ordenanza para que se gestionen con transparencia los fondos que llegan a nuestras escuelas. Pertenecemos al equipo de Juntos por Santo, donde estamos convencidos del potencial de nuestra ciudad y de la comunidad educativa. Este domingo contamos con tu voto. Juntos es posible.